Hoy nos movemos a un lugar increíblemente importante en la cría del salmón cojo, en Michielo. Este pez no solo lo ha transformado en ecosistema local, sino que también es el protagonista de uno de los criaderos más avanzados en todos los Estados Unidos. Vamos a descubrir cómo la ciencia y la naturaleza trabajan juntas aquí en el criadero de salmones del río Plague, un lugar hermoso como pueden ver en esta imagen. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por el museo del criadero, donde se muestra la historia del salmón cojo y cómo fue introducido en los grandes lados. Este museo te lleva de los primeros esfuerzos en Michielo para introducir el salmón desde el pacífico hasta el éxito actual de la preservación de la especie. El salmón cojo fue introducido en los años 60 para ayudar a controlar la población de especies invasoras en los grandes lados y ha sido una historia de éxito desde entonces. El salmón cojo tiene un ciclo de vida fascinante. Todo comienza en este criadero, donde los expertos recolectan los huevos y los fertilizan. Los pequeños alevines crecen en estos tanques antes de ser liberados al río para comenzar su viaje hacia el lago Michielo. Lo impresionante es que luego de años en el lago, los adultos regresan exactamente al mismo lugar donde nacieron para desovar, completando así un ciclo épico de la vida que ha fascinado a biólogos y amantes de naturaleza por décadas. Como pueden ver en estas imágenes, los salmones se alistan a volver a subir exactamente por donde descendieron en las aguas del criaderos. La introducción del salmón cojo en Michielo fue un cambio crucial en los ecosistemas acuáticos locales. Originalmente este salmón viene del pacífico y este salmón fue traído para controlar la población de especies invasoras, como los arenques y las lampreas marinas. Ahora no sólo mantiene un equilibrio en el ecosistema, sino también es fundamental para la industria pesquera y el turismo de la región. Es uno de los favoritos entre los pescadores deportivos, ya que también como nos mostró el guía, es uno de los salmones más agresivos. Se lanzan a por los señuelos que son casteados al río. Si eres un amante de la naturaleza o de la pesca, o simplemente de la belleza en general, este es un lugar que debes visitar. El museo del criadero de salmones da oportunidades para ver el ciclo de vida del salmón cojo en acción. Tanto del cojo como el salmón king y el stijer, son los protagonistas de este museo. El criadero de salmones cojo de Pío Plei no sólo protege esta especie fombrosa, sino que también preserva el guillo natural de la región. Estos salmones continúan su épico viaje, año tras año, manteniendo viva una tradición que empezó hace más de medio siglos. Suscríbete, comparte y únete a nosotros para seguir descubriendo cosas maravillosas como esta sobre la naturaleza.